Hoy vamos a ver el tema de las pizarras digitales y cómo podemos aprovechar estas herramientas. Es bastante recomendable, por así decirlo, que para utilizar una pizarra interactiva tengan alguna pantalla táctil como una tablet o sus teléfonos. Pero también se pueden utilizar a través del mouse de la computadora y los touchpad, ¿verdad? No hay ningún problema. El enfoque que vamos a tener en este momento va a ser sobre Google Jamboard, que es una aplicación que tenemos disponible desde la suite de Google. Y, bueno, también vamos a hacer un pequeño repasito por otras aplicaciones al final. Solo permítanme compartir la pantalla. Y, bueno, lo primero que vamos a ver, como les comenté, fue Google Jamboard, que es esta aplicación que tenemos acá. Para acceder a Jamboard, pues, te ponemos dos opciones, ¿verdad? Tenemos dos opciones. La primera es escribir en la barra del navegador, jamboard.google.com. Y la otra es a través de nuestro correo institucional. Si nosotros venimos acá a la parte de las aplicaciones de Google, nosotros podemos bajar y encontrar Jamboard aquí en la segunda, en el segundo grupito de aplicaciones donde se encuentra YouTube. Se pueden ubicar. Aquí se encuentra Jamboard y solo al dar clic, pues, ya pueden entrar con su cuenta institucional. Luego de esto, lo primero que vamos a ver es la interfaz de la aplicación desde el navegador. Jamboard también tiene aplicaciones de la Play Store para que la puedan descargar. Solo se la voy a enseñar aquí para que vean que la tengo instalada. Es esta que tengo acá. Y es, pues, también para aprovechar la función de la pantalla táctil, si tienen sus teléfonos o tablets, ¿verdad? Pero comencemos desde la interfaz, desde el navegador. Bueno, lo primero es que se tiene acá la configuración de Google Jamboard. Aquí tiene un menú principal que solamente es la información principal de Jamboard. Y si tienen algunos comentarios, pues, pueden enviarlos acá. Este es como la interfaz principal donde van a estar apareciendo sus Jams. El Jam es básicamente cada proyecto de pizarra que ustedes tengan. Y aquí ustedes pueden filtrar los Jams que vean para cuando, por ejemplo, ya tengan una cantidad bastante considerable. Ustedes pueden elegir ver Jams de los cuales cualquiera es el propietario. Si usted es el propietario o los Jams que le han compartido. Es decir, que usted no es el propietario de ellos. Y, bueno, ahorita, como pueden ver, es una interfaz bastante sencilla. Entonces, podemos proceder inmediatamente a hacer una nueva Jam, que sería una nueva pizarra. Damos clic sobre nueva Jam. Y este sería la interfaz que nosotros tendríamos principalmente para poder tener la pizarra. Esto es ventajoso, como ustedes pueden ver. Porque si yo, por ejemplo, pongo la pantalla completa del navegador y yo estoy en una videoconferencia, en una clase, así como estoy con ustedes ahorita, pues, los estudiantes van a ver la pizarra. Así que es bastante ventajoso en ese sentido. Bueno, ya dentro de lo que tenemos así como pizarra, podemos resaltar, primero en el menú de arriba, que aquí tenemos la barra de marcos. Esto que tenemos acá bordando, lo que es la pizarra, en esta aplicación se le llama marco. Nosotros podemos tener varios marcos en un proyecto de Jamboard. Es decir, que yo puedo tener aquí una, solamente le doy a siguiente y ya tengo dos. Y así puedo ir creando nuevos y luego ir navegando entre las distintas pizarras. Eso significa de que si yo, por ejemplo, hago una anotación en esta pizarra principal, no es necesario que tenga que borrar la información que está aquí para pasar a la siguiente. Sencillamente creo una nueva y creo nuevas anotaciones. Esto permite también de que se pueda facilitar la interacción y que si, por ejemplo, un estudiante pregunta sobre algo que anotamos anteriormente, nosotros podamos ver a la explicación sin mayor dificultad, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a ver son las distintas opciones principales acá. Como ven, aquí está nuestra cuenta. Sencillamente para ver qué se trata de nuestra cuenta institucional. Tenemos más acciones acá, donde nosotros podemos cambiar el nombre de nuestro Jam, o también dar clic sobre el título del Jam para cambiar el nombre. Podemos descargar como PDF cada marco que hayamos hecho. Esto puede ser útil, por ejemplo, si cuando nosotros terminamos de dar una clase y utilizamos Jamboard, y nosotros queremos conservar las anotaciones de la pizarra, pues nosotros podemos descargarla como si fuera una presentación en PDF. Lo otro que tenemos es la opción de guardar el marco como imagen. Es decir, este marco que tenemos acá se puede guardar como imagen en nuestras computadoras. Y también la opción de quitar el marco que tenemos. Podemos hacer también una copia del Jamboard, por si, por ejemplo, tenemos alguna versión que no queramos tocar, pero queremos hacer una pequeña modificación, pues podemos hacer una copia de ese para poder trabajarlo en un Jamboard nuevo. Y también tenemos la otra opción que es la más interesante de acá, que es la de compartir. Esto es, imagínenlo, como un Google Drive. Eso quiere decir que yo puedo estar trabajando en este Jamboard, y ustedes también pueden estar adentro de él, sin necesidad de que solamente vean lo que yo estoy haciendo desde la videoconferencia, por ejemplo. Por ejemplo, en este momento voy a invitarlos a ustedes. Me pueden decir los correos. Wendy. Voy. Ahí está, también un segundito, ahorita te digo. Está Ana de Socorro. Está Elisa Aldana. Está Jaime Rodrigo Escobar. Roberto Carlos Carranza. Y Rutilio Osvaldo García. ¿Qué correo tiene, Roberto? Porque solamente sale un estudiante. Sí, me parece como, 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 con mayúsculas. Creo que es eso. ¿Quién más? Y Rutilio Osvaldo García. También. No, el de, ajá, el de mayúsculas, sí. Ok. Ok. Ahora, en este momento, a todos ustedes les va a caer una notificación para que me puedan acompañar en el Jamboard que vamos a trabajar ahorita. Y ahorita los voy a dejar para que solamente puedan ver el Jamboard. Si ustedes ven, esto es como una opción de compartir como Google Drive. Es decir, tenemos un enlace para compartir. Nosotros podemos definir quiénes tienen acceso. Y nosotros podemos invitar a otras personas para que puedan acceder a nuestro Jamboard. En este caso, por ejemplo, simulando una situación de clase y diciendo que ustedes son mis estudiantes, yo los puedo añadir uno por uno y colocar que solamente tengan la opción de ver el Jamboard. Si ya se envía, que se envía un correo de notificación. Y en este momento lo he enviado. Así que en este momento ustedes han sido añadidos al Jamboard y ustedes pueden entrar a acompañarme a esta pantalla. Pero por el momento, sigamos viendo acá solamente para ver la última parte, que sería el menú de distintas interacciones que tenemos acá a la izquierda de la pantalla. Primero, tenemos la herramienta de bolígrafo, en la que nosotros tenemos disponibles cuatro tipos distintos de bolígrafos. Cada uno tiene un estilo de grosor y de pintura, por así decirlo, distinta y bien particular. Si uno, por ejemplo, puede ser más ideal para fórmulas matemáticas y otro puede ser un poco más ideal para hacer dibujos. De ahí tenemos seis opciones de colores disponibles en esta versión. Negro, azul, verde, rojo, amarillo y blanco. Les voy a hacer como una demostración en este momento usando el bolígrafo. Luego voy a usar el rotulador. Luego voy a usar el subrayador. Y por último, el pincel. Como ven, cada tipo de bolígrafo o de pincel dentro de esta herramienta tiene un grosor y detalles distintos que nos permiten resaltar unas cosas más que otras. Y también, pues, lo podemos hacer con distintos colores. Abajo de esta opción tenemos el borrador. Este borrador, bueno, es como un borrador normal de Paint, por así decirlo, si han utilizado esa aplicación en algún momento. Sencillamente pasan sobre cada elemento para irlo borrando. En el caso de Rutilio y de Roberto, que ya me están acompañando aquí, ellos están viendo en tiempo real estas modificaciones que yo estoy haciendo. La siguiente herramienta que tenemos es la de seleccionar. Si nosotros tenemos algún elemento que nosotros hayamos añadido dentro del Jamboard, nosotros podemos seleccionarlo y, por ejemplo, cambiar el tamaño o hacer distintas operaciones con la herramienta de seleccionar. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo siguiente que tenemos es añadir nota adhesiva. Esto nos sirve para, por ejemplo, si nosotros queremos tener algo preparado con anticipación o queremos hacer un resaltado dentro de nuestro Jamboard, pues nosotros podemos crear una nota adhesiva, como vieron, con estos distintos colores o sin un fondo en particular. Y poder decir... Y poder colocar un mensaje que se va a colocar como si fuera un post-it dentro de nuestro marco. Por ejemplo, puede servir también para poder presentar dentro de una pizarra, dentro de la herramienta de Jamboard, como si fuera una secuencia de post-its para ir haciendo anotaciones y también, bueno, y también tener una gran cantidad de posibilidades, ¿verdad? Como poder, por ejemplo, usar los códigos de color, poder hacer relaciones entre elementos o poder hacer resaltados, como les comenté. La siguiente opción que tenemos también es la de añadir imagen. Nosotros podemos complementar dentro de nuestro Jamboard con alguna imagen si nosotros queremos resaltar algo sobre un determinado tema. Por ejemplo, si yo quiero buscar algo de océano, algo sobre el océano, yo puedo hacer una búsqueda de imágenes de Google y poder hacer la inserción en Jamboard directamente desde la aplicación. Yo también puedo elegir fotos desde Google Drive o, perdón, o acá, o subirlas desde nuestra computadora, que sería aquí arrastrando una imagen a este punto. En este caso, por ejemplo, vamos al ejemplo que estaba viendo y voy a colocar esta imagen del océano dentro del Jamboard. En este caso, solamente esperamos a que el sitio web haga la inserción de la imagen y, como ven, automáticamente me llevó a la herramienta de seleccionar porque esta es la clase de elementos que yo puedo estar modificando dentro del Jamboard. Así, por ejemplo, yo puedo colocar acá la imagen que nosotros deseamos, poner acá el post-it encima para poder cambiar el texto. Sencillamente le damos doble clic y podemos decir algo relacionado al tema de imagen, anotación que estamos haciendo. Y así, por ejemplo, podemos hacer estas relaciones entre distintos elementos. La otra opción que tenemos es la de láser y con el láser, pues, nosotros podemos, como si se tratara de una presentación, por así decirlo, nosotros podemos, o si estuviéramos presentando en personas, mejor dicho, nosotros podemos señalar elementos que nosotros queramos resaltar dentro de la pizarra y lo especial de acá es que van a desaparecer instantáneamente, es decir, solamente quienes estén dentro del Jamboard o los que estén viendo el marco van a ver que el elemento aparece para resaltar el elemento y luego desaparecerá por sí mismo. Bueno, otra de las opciones que tenemos solamente para terminar el repaso de la interfaz es la de fondos o la opción de borrar marco. Primero veremos el fondo donde nosotros podemos seleccionar la clase de fondo que tendrá nuestro Jamboard y nosotros podemos elegir entre esta gama de fondos. Podemos elegir un fondo de puntos, un fondo rayado, un fondo cuadriculado, un fondo cuadriculado con un fondo un poco más oscuro, un fondo totalmente azul o un fondo negro. Nosotros podemos elegir cualquiera de ellos y también pues ir cambiando a nuestro placer mientras nosotros vayamos desarrollando el Jamboard. Y como ven, los marcos son independientes entre ellos. Es decir, que si por ejemplo yo quiero tener este fondo rayado pero el siguiente fondo lo quiero tener cuadriculado, lo podemos hacer perfectamente. Y bueno, luego de haber visto también cómo podemos hacer interacción con nuestra computadora de tipo mouse y teclado, también podemos ver las opciones ya con la pantalla táctil. En este caso, como yo estoy usando una Chromebook, pues podemos, que tiene pantalla táctil, puedo verlo desde esta misma interfaz, la web, que sería básicamente colocar el dedo sobre los puntos que nosotros queramos anotar. Solamente que esta pantalla no es totalmente precisa, así que no se ve, no se entiende muy bien como si por ejemplo lo escribiera directamente desde el mouse. Pero bueno, en este caso también es por si también necesitan hacer, también necesitan hacer anotaciones extra de si tienen una presentación preparada o trabajar esto como si fuera la pizarra, ¿verdad? Luego, lo siguiente que les voy a enseñar sería cómo manejar Jamboard desde la aplicación para teléfonos o tablets. En este caso, voy a la gama de aplicaciones y aquí ya tengo la Jamboard instalada. Está acá. Pero nosotros, bueno, para enseñarles dónde encontrarla, podemos ir a la Play Store de Google o a la iStore de Apple. Yo creería que debería haber aplicación. Y solamente en buscar colocamos Jamboard y ya nos aparecerá para poder descargarla e instalarla. En este momento la voy a abrir y en este caso he entrado con mi correo personal. Así que voy a venir al Jamboard que tengo acá y me voy a añadir. Ok. Viendo desde acá, ya se ha actualizado inmediatamente que me acaban de compartir al Jam que estamos trabajando y solamente ingreso desde la aplicación. Desde acá, nosotros también tenemos, bueno, la misma gama de opciones que si nosotros la utilizáramos desde el navegador con la ventaja de que también ya está un poco más adaptado para las pantallas táctiles. Así que si piensan usar Jamboard de una interfaz táctil, pues puede ser un poco más, puede ser un poco más intuitivo desde la aplicación oficial de la Play Store de Google o desde la desde la tienda de aplicaciones de Apple. Y bueno, esta ha sido una como revisión general de Jamboard y solamente para terminar de comentar en esta parte de microelección, una aplicación alternativa por si quieren probarla que quiero recordar el nombre que se llama Whiteboard. No, 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 no es Whiteboard. En realidad probé Whiteboard antes de hacer la microelección y no cargaba el sitio. Pero la puedes enseñar también que se llama WebWhiteboard que es esta que tenemos acá. Vamos a ver si ya está activo el sitio. Como que tuvo problemas, ve, por el momento el sitio está caído probablemente por la cantidad de gente que la ha estado utilizando. Y bueno, es otra ventaja que tenemos con Jamboard ya que lo tenemos institucionalizado, ¿verdad? Pues tenemos la ventaja de utilizar los servicios de Google. La otra que les quería mostrar se llama que de hecho estaba aquí en el navegador se llama App. Así como se escucha A-W-W-A-P. Esta la podemos entrar colocando en el navegador a app.com que es una aplicación bastante similar a la Jamboard de Google solamente que no está dentro del ecosistema de Google. Entonces nosotros tenemos que crear una cuenta para poder utilizarla y guardar nuestras anotaciones. Pero nosotros la podemos utilizar sin cuenta. Y bueno, nosotros vemos que acá tenemos un panel un poco más complejo que en el de Jamboard y por eso se las quería enseñar. En este caso, por ejemplo, bueno, nos está recordando de que es temporal porque no tenemos una cuenta. Pero también nosotros tenemos acá la opción de poder invitar a más personas para que se añadan a trabajar colaborativamente con nosotros. o tener aquí distintos modos también para utilizar. En este caso tenemos acá uno de lápiz y nosotros podemos cambiarlo entre... Bueno, tenemos acá los tipos de lápiz y el grosor que nosotros podemos utilizar. También tenemos modo marcador y este sería el modo lápiz. Este sería un modo de flechas. Es decir, nosotros podemos hacer flechas como si fueran anotaciones de pizarra por si lo que nosotros queremos hacer es señalar elementos, ¿verdad? Tenemos flechas rectas por si no queremos una flecha curva, pues también tenemos la opción de hacerla directamente recta y también la opción de hacer sencillamente líneas. Que esto puede ser quizás un poco más útil para personas que van a trabajar un poco más en área de matemáticas o personas que quieren hacer por ejemplo dentro de sus pizarras cuadros comparativos o esquemas relacionales por ejemplo. Entonces esta opción es como un poco más directa, ¿verdad? También tenemos en la opción de borrador pues una gama un poco más amplia para hacer el borrador general o tener un borrador de elementos. Esto quiere decir que si doy clic sobre toda esta línea pues va a borrar la línea o la flecha completamente. También tengo un apartado de tijera que nos sirve para cortar los elementos. Creo que no se ve muy bien porque está milimétricamente ¿verdad? Pero sirve para bueno cortar el interior de elementos. Y luego también la opción de borrar toda la página que nosotros tenemos acá. Otra opción que tenemos acá también es poder añadir rectángulos rellenos rellenos ya sea de bueno de cualquier color o rectángulos vacíos. Luego también tenemos la opción la misma opción con círculos. Otra opción que también tenemos aquí que no tenemos en Jamboard es la de añadir texto directamente a nuestra pizarra por si nosotros no somos muy buenos escribiendo o si estamos utilizándolo desde la computadora y no desde una pantalla táctil pues nosotros podemos insertar texto directamente desde esta aplicación y que quede ya sobre nuestra pizarra y también tenemos la opción de añadir la post-it si nosotros queremos añadir pues la información adicional de la misma forma y podemos cambiar el tamaño dando clic sobre la esquina. También tenemos la opción de subir una imagen subir un pdf o subir una ppt y bueno eso ha sido básicamente la explicación de ambos tipos de pizarras digitales y ahorita bueno ya pasaríamos a la parte de consultas o esto. y y y y y y y y y